Vamos a pasar Pedro Martínez con este tema que le gusta muchísimo, ¿qué dice? No sé qué será lo que voy a hacer, yo tengo un problema Me gusta comer, pero yo tengo un poco, pero me gusta, que me dé temprano, una vita yuca, ahora me da peyuca, mucho, mucho ayudo Me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca Exclusivo de Luna Music Algo de parar, poniendo esa mano, con una muchacha, bien enamorado Me digo la mano, toma cumple frutos, se ve la mentira, es una vayuca, abre una peyuca, mucho, mucho ayudo Me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca ¡Muches! Ven, 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 ven Y así, un poquito de micrófono Ven, ven Y José Michel, mi amigo, hasta tú, tío, ahí le gusta a él, bailar con esa gente ¡Mucho! 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 Luna Music ¡Aferta roloboso! ¡La barba! ¡La barriga! ¡Mucho! 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 ¡Me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca, me gusta la yuca ¡Fue fourteen rich shot! Y compárense ya bien Luna Music Y compárense ya bien ¿Quién no le gusta la yuca con aguacate? Y con un huevo Vámonos a poner ahora mismo A ver si me gusta la yuca Dame yuca, yuca Dame yuca, yuca Dame 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 yuca Tú no tienes voz Lo va a afectar después Los bellos de allá Los de allá Allá abajo Dame yuca Dame yuca Dame yuca Dame yuca Dame yuca Empezado Dame yuca Dame yuca Dame yuca Dame yuca Dame yuca Exclusivo Yuna Music Y el doctor Peralta Se lo vieron Dame yuca 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 Gracias.